Casa de venta, esta casa es cerrada, tiene 184 mil dólares por ella, este es el cuarto principal, con salida a la terraza, con el baño gigantesco, con dos clósetes, el clóset del hombre, el clóset de la mujer, tiene bañera, tiene sanitario aparte, tiene la bañera, tiene otro clóset, tiene otra ducha independiente, un super baño, la bañera, baño, cuatro clósetes, tiene de todo. 180 mil dólares, cuatro cuartos, dos baños, garaje doble, cocina, con todo, sala comedor, en esquina, esta es la laundry, la verificadora, este es el garaje, el garaje con todo eléctrico, con puertas de salida, con el calentador de aire, con la cosa para huracanes. ¿Qué más? ¿Hay una pieza allí? ¿Tiene más piezas? ¿No? Y las tres habitaciones, con estas tres, dos habitaciones más, esa un y dos y el garaje, el garaje social, y dos habitaciones más, 180 mil dólares esta casa. muy bonita, en unidad cerrada, con todo, piso alto, nosotros le consigamos financiamiento, en esta casa queda pagando 1.300 fijo por 30 años, con un préstamo de FHA, queda menos que un arrendamiento, esta casa se alquilen 1.600, 1.700, y usted no paga sino 1.300 fijo durante 30 años. Llamar a Sergio Jaramito, 239, 645, 60, 17.